Bueno, señores, y cuando suena el tango en este programa, ¿quién viene, Carlito? Horacio Robelli. La eminencia del mundo económico que tenemos aquí para que nos deleite justamente con sus apreciaciones de lo que está pasando. Y te cuento, Horacio, a quien le doy la bienvenida. Horacio, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por la comunicación. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien o querés más fuerte? Sí, a ustedes también. Los escucho perfecto también. Genial, perfecto. ¿Sabés qué? Habíamos puesto volver, porque parece que volver de Gardel, justamente. Porque parece que uno vuelve al primer amor y parece que Argentina está volviendo la matriz exportadora, ¿no? Seguro. Esa es la síntesis de todo. Estamos volviendo un país extractivista, agropecuario, financiero, exportador, a como dé lugar. Lo teníamos claro cuando en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2024, Milley jamás mencionó la industria, la construcción, el comercio interior. Habló solamente la maravilla que significa lo que dice Mark Stanley, que la Argentina tiene lo que el mundo necesita. No lo que necesitamos los argentinos. Lo que el mundo necesita bajo la visión de ellos. Y por eso esta actitud obsecuente y la calla con los Estados Unidos y con las grandes empresas que conforman la ANCHAM. La ANCHAM es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que preside Facundo Gómez Minujín. Y recordemos cómo la ANCHAM le va diciendo lo que el gobierno tiene que hacer. Habla sobre la felicidad laboral, sobre el RIGI, que es un régimen de inversiones grandes, un régimen de grandes inversiones, que le dan un beneficio para aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares, le bajan la tasa de impuestos de ganancias, le dan esta vida fiscal por 30 años. Todo lo que pide la ANCHAM es lo que el gobierno escribe, ya se lo había escrito para otro gobierno. Hubiera sido Bullrich o hubiera sido Rodríguez Larreta, seguramente tenía una escritura similar. En este caso, todo lo que escribieron, oboneado por grandes estudios, estudios jurídicos laborales, comerciales, impositivos, etc., lo está llevando adelante este gobierno. Horacio, ¿cómo te va? Carlos Martín te habla. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, bien. Vos sabés que ayer me dejaron en penitencia y me hicieron ver hasta las 4 de la mañana, grabado el reportaje que le hicieron al presidente, ¿no es cierto? Y vi un montón de contradicciones. Contradicciones en su teoría económica, contradicciones en la ubicación en tiempo y en espacio del presidente, que me resultó llamativo. Y cuestiones que fueron interrumpidas cuando iba a empezar a hablar del tema de las LELIC, que, bueno, me dejaron con ganas de escuchar a ver qué decía. Pero no obstante esto, antes yo había hablado con una persona que está al frente de una empresa automotriz y me comentaba que ellos hicieron, se adhirieron al BOPREAL y el Estado, el Tesoro Nacional, se comprometió a pagarle 2.000 millones de dólares, pero en el año 2025. O sea que lo que vos venías hablando está totalmente afirmado por este comentario que me hizo el empresario, ¿no? Bueno, mirá, el tema de la LELIC es un claro ejemplo de cómo vende humo este gobierno, ¿sí? Desaparecieron la LELIC, pero se convirtieron en pases pasivos, que es peor, porque la LELIC iban de 7 a 29 días. Los pases pasivos es 1 a 6 días, se convirtieron en pases pasivos, pero no solamente eso. Sino que la opción que le dieron a los bancos es, bueno, miren, ustedes pueden comprar títulos públicos ajustables, ajustables por dólar Lincoln para protegerse de una graduación o por inflación. Claro. Y acá viene el negocio que tuvieron. Pueden comprar estos títulos y utilizar la plata en vez de ponerla... Compren títulos públicos. Les permitieron, les levantaron todas las requisiciones para comprar la cantidad de títulos públicos que querían ajustables. Recordemos que la inflación de diciembre fue 27,5%. La de enero fue el 20,3%. Ya tenían dos. Por ejemplo, el Bonser, que es un bono que se ajusta por el coeficiente de estabilización de referencia. Ese coeficiente de estabilización de referencia se arma en base a la inflación, en base al IPC, el índice de precios al consumidor del INDEC, con un desfase de 45 días. O sea que si vos lo comprabas en enero, ya sabías que ibas a recibir la inflación de diciembre. Y si lo compras en febrero, vas a recibir la inflación de... Lo ponés por tres meses, compras por tres meses, los títulos que vos compras y los vendés cuando querés vos. Claro. No solamente eso, no solamente tiene el Bonser, sino que encima, más del 90% de los títulos de deuda interna y del colocó este gobierno lo hacen con una causa que se llama PUT, P-U-T-S, que es un seguro de liquidez. ¿Qué significa eso? Significa que si ese título, si hay una correa cambiaria o ellos quieren hacerse la plata con ese título, van directamente al Banco Central. No es que lo van a vender a la bolsa para que se caiga el precio, porque el riesgo es cuando vos estás a vender, venden todo y se caiga el precio. No. Se lo va a exceder, es un contrato firmado, por lo cual se lo venden al Banco Central y el Banco Central, o sea, todos nosotros tienen que emitir dinero para pagarle esos títulos a sus tenedores. O sea, han ganado oportunas, han ganado, se han comprado esos títulos, cobraron la inflación de diciembre y de enero, cobraron la inflación de diciembre y de enero con esos títulos, mirá lo que han ganado, que no pueden ganar en ningún lugar del mundo, y encima si hay una correa cambiaria o bancaria, directamente pueden pasarse al Banco Central a cobrar en pesos. Pasar por la ventanilla del Banco Central y cobrar en pesos es al día siguiente. Es un contrato firmado que se llama PUT, ya lo habían instrumentado Maza, pero Maza lo hizo para un 20%, un 25% de los títulos. Esto lo hizo para más del 90% de los títulos que colocaron. Horacio, explícale a la gente, porque evidentemente acá hay un ganador, que recién lo estabas expresando, pero contále a la gente quiénes son los perdedores. Los perdedores somos todos los que vivimos en pesos, todos los que vivimos en pesos, salariados, jubilados, pensionados, los que nos venden a nosotros, los comercios que venden en pesos, no los que tienen la posibilidad de ajustar precios en base al dólar, no Arcor o Friorio Catense o la Cerenísima que les fijan el precio que quieren ellos, porque tienen casi un monopolio del mercado, sino los pequeños comercios que no venden, es peor todavía. Horacio, explicarnos también un poco el tema de que él está haciendo alarde, que han bajado la base monetaria, ¿no es cierto? Por cierto, esta traducción de la baja de base monetaria, ¿cómo se puede reflejar con el corrimiento del Banco Central y una actividad muy avanzada del Tesoro Nacional? Mirá, las dos cosas van de la mano. El caso de la... es verdad que la base monetaria no crece, no crece porque están haciendo... no tiene necesidad de crecer la base monetaria, porque lo mismo que les expresaron los bancos de que compraran títulos de deuda interna, lo que aumentó fuerte es el título de deuda interna del Tesoro en pesos, pero ajustable, ajustable por inflación o por dólar inquieto o por dólar, que es el bono dual. También se lo ofrecieron a los exportadores. Los exportadores hubo liquidación de exportaciones, hubo, según Seara, que la Cámara de Industria aceitiera de la República Argentina, y SEC, el Centro de Exportadores de Cereales, ingresaron al país, que está en la documentación de ellos, ellos hicieron ingresar al país 4.500 millones de dólares. No es poco. No es lo que hubiera querido el gobierno, el gobierno hubiera pedido que se hubiera más cerca de 6.000 o 7.000 millones de dólares, pero liquidaron 4.500 millones de dólares hasta acá, y vos sabés que a fin y mayo son los meses fuertes de liquidación. Por eso la... Gustavo Idígora, que es el presidente de Seara y SEC, de la Cámara de Industria Aceitiera de la República Argentina, y del Centro de Exportadores de Cereales, pide una devaluación y o que le bajen las retenciones. Pero independientemente de lo que piden, el hecho concreto es que, a ganarientes, están liquidando exportaciones. Ahora bien, cuando entran los dólares, el Banco Central tiene que hacer, entre una exportación ingresan dólares, ingresan dólares y emitirle moneda, y el Banco Central tiene que emitir el dinero. Es oro y divisa, que así se llama la cuenta, a billetes y monedas. Tiene que emitir dinero. Pero le dice que ese dinero no lo podés tener vos. Tenés que agarrar y comprar títulos públicos. O sea, le liquidan, aceptan los dólares, pero la condición que le ponen, por supuesto que lo hacen con la ganancia, le dan estos títulos públicos ajustables. O sea que los bancos, los grandes ganadores son los grandes bancos que participan en estas operaciones, y los exportadores, porque compran títulos públicos ajustables y con esa cálcula put, que si hay cualquier problema, los pueden convertir rápidamente en pesos y en el Banco Central y cobrarlos. O sea que acá tenés... No, no, que me llama la atención que en estas transferencias tan importantes de dinero, siempre para el mismo lugar, ¿cómo es que el HSBC le vende las acciones al Banco Galicia en 500 millones de dólares? Porque no te escuché la pregunta, te escuché nada más que Banco Galicia, con la pregunta que pasó con el Banco Galicia... Claro que me resulta extraño que en un momento de tanto brillo en los bancos, el HSBC le vende las acciones al Banco Galicia. Bueno, pero para... Antes de decirlo simple, los balances del Banco Galicia, el Banco Macro, los balances trimestrales que presentaron, dieron formularles ganancias. O sea, tienen terribles ganancias los principales bancos. Sí. Vamos a hablar de San Andorra, del Vidal Biscata, del Crédit Coop. Terribles ganancias. El problema del HSBC es que tiene problemas graves con la cartera. Recordemos que el HSBC es un banco que está acusado de lavado de dólares en todos lados. Sí. Y tienen que lavar su imagen. Uno de los accionistas del HSBC es Glencore. Y Glencore... Perdón, Glencore. Es BlackRock. Disculpame, BlackRock. Y BlackRock tiene el 18,8... Lo dice la Refine, viste que la Refine es la mitad de plata del tercero, tiene que presentar todos los meses en dónde puso la plata. Tiene el 18,8... 18,8% del grupo Galicia. O sea, que BlackRock está en las dos puntas. Esto es muy semejante a lo que pasó con Báser y Monsanto. En Monsanto estaba BlackRock. Pero Monsanto, como el HSBC, tenía mala imagen. En el caso de Monsanto, porque tiraba huma de poliante, que había hecho el compuesto químico de la Monsanto, era Monsanto. No quedaba bien que una empresa que se dedica a alimentos, que se dedica a crear partilizantes y paricidas, haya tenido esa actitud en la guerra de Vindán con la Monsanto. Había que limpiara Monsanto y la fusionaban con Bayer. Claro, tienen el control del mercado, se fusionan los dos, Bayer es una empresa alemana muy prestigiosa, y encubre Monsanto. Monsanto, acá sería lo mismo, en la Argentina, el Banco Galicia, es un banco tradicional, pertenece a la rosca oligarca que es la nuestra. Recordar que el presidente se casan, y ahí está, por ejemplo, Armando Brown, que es el presidente de la Anónima, está como director del Banco Galicia, están los Acerza, los Brown, están todas las familias. En su momento, la rosca oligarca. En su momento, el HSBC fue intimado por la UIF, por la Unidad de Información Financiera que estaba a cargo de José Pepe Fattela. Y acordate que Pepe Fattela, y eso lo puede ser para que un Pepe Fattela, le pide juicio a Roberto Martino, que era el presidente, ¿te acuerdas que era el presidente? Sí, sí. Y le pide juicio por lavado, por la acción en Nonsanto. Y es más, cuando fue el tema de, ¿te acordás que hubo un arrepentido argentino que se llama Hernán Arbillo? Sí. Bueno, a esto le hicieron, bueno, Hernán Arbillo, él también, tanto Pepe Fattela como Hernán Arbillo lo pueden contar de primera fuente, yo lo cuento a través de lo que he leído. Pero los roques fueron actores en esto, ¿saben que el HCBC, tal vez le encontré una cuenta en Suiza al HCBC donde había, una cuenta en Suiza donde había 40 argentinos con chumas millonarias, por ejemplo, me acuerdo que estaba la hermana del presidente de Superville, tenían chumas millonarias y no lo tenían declarado acá. Bueno, todo esto que estamos hablando, tanto lo de Arbillo como de un francés que se llamaba... Arbillo era del JP Morgan. Ah, del JP Morgan. Pero tanto, tanto la denuncia de Arbillo como la denuncia de este que se llama Herve Spalciani, es un especialista en la página informática del banco del HCBC que fue el que denunció esas cuentas y ahí se llamó otro problema. Estas dos denuncias se hicieron que la comisión de investigadora de la Cámara de Diputados que presidía en ese momento Roberto Fretti, esta persona que ustedes pueden consultar de primera fuente y ahí yo sé que fueron Hernán Abillo, Estefalciani, después Pepe Batella donde mostraban y tuvo que declarar también este martillo que por supuesto decía no me acuerdo usted no lo sé esto tengo apuntado lo voy a responder por escrito con miles de evasivas ante la la inquisición de los diputados que querían saber qué había pasado con esa cuenta. Por supuesto no dijo nada, esto después no sé por qué no prosperó, tengo que hablar ustedes con, supongo yo que los diputados se habrán presionado para esto, pero pero en la justicia como siempre la justicia argentina se toma su tiempo para todo y pasa cuando quiere. Todo esto ha sido lo que pasó, conociendo los personajes que infilo que fue lo que pasó la cosa concreta es que no prosperó el juicio hacia Márquez después Martín no renunció al HCBC después terminó trabajando para hacer bueno por eso es esa historia lo que quiero contar es que él estaba era acusado por ese lavado de plata del HCBC entonces que Galicia compre al HCBC no sería nada raro porque el HCBC es un banco muy despotillado en el mundo y en la Argentina también. Y en definitiva el que compra las acciones es el mismo que las vende. Blas Robe que está detrás seguro eso no te preocupes que Blas Robe está detrás así como tuvo en el caso Monsanto y Báser Blas Robe está detrás Blas Robe está detrás del gobierno está detrás de todo ya a esta altura es como que es un actor primordial un poder muy grande ahora que diferencia hay entre esto te pregunto desde la ignorancia entre BlackRock y los grupos locales bueno BlackRock lo que tiene es una poción de piraña el grupo local se supone que expúa capitales pero que invierta acá ellos directamente lo hacen acá es un número es una rentabilidad se supone que una empresa se supone que una empresa nosotros es cierto la pregunta es nosotros no tenemos burguesía nacional una burguesía nacional es una burguesía que pinza Gelbar por nuestro último burguesía nacional una burguesía que pinza en el país pinza en que se reproduzca el capital en el país que cree que acá es una empresa extranjera menos una empresa como Roca que prefiere comprar locales y costura a Usimina en Brasil porque tiene acciones ahí y no hacerlo en lo que era la planta de Somisa que ahora se llama Tarnium cuando la compró por moneda se la compró en la época de Menina el gobierno compró Somisa bueno ya eso de por sí no dejaría bien parado la idea de una burguesía nacional pero mal o bien Roca trabaja acá mal pero genera trabajo acá por supuesto viene la pandemia deja 450 trabajadores en la calle eso es verdad todo eso es verdad pero están acá en cambio un capital extranjero lo único que le interesa es extraer si tiene que contaminar tiene que hacer no le interesa nada para ellos si tienen que decime no te iba a decir que es muy es muy difícil explicar a la audiencia explicarlo también entre nosotros ¿no? el hecho de cuáles son los intereses que están en juego porque uno ve la composición del gobierno de tener gente que viene del palo de BlackRock como puede ser inclusive Caputo y tenés la mitad o más de la mitad del gabinete de Techin pero Techin no maneja la caja maneja el secretario de trabajo era él y se lo sacaron o sea la parte laboral en lo que se ponen de acuerdo es que no se investigue la deuda que no se investigue la deuda porque tanto los grupos BlackRock como Techin jugaron dólares que no se investigue la deuda no estamos pagando una deuda que no se investigó y obviamente que las empresas del grupo Techin como la del grupo Ornipian como todos los grupos locales fueron las que se endeudaron el grupo Arco todos se endeudaron y después no pagaron esa deuda la estamos pagando nosotros y a su vez tenés los grupos extranjeros no son los mismos existen contradicciones entre ellos el Techin le teme a BlackRock porque BlackRock le compró hemos hablado con ustedes en otra oportunidad a través del sistema contado con el dique empezó espero que los sectores medios y medios altos que tienen cuenta corriente en un banco de Nueva York compran acciones acá de la empresa del grupo Techin por ejemplo de Ternium y lo compraban por un dólar y lo vendían afuera a 50 centavos de dólar y BlackRock que conocía esto el mismo Larry Fink se jacta de haber comprado el 9% del paquete accionario el 9% del paquete accionario del grupo del grupo Techin sin haberse sin moverse de su oficina de Manhattan sin moverse de su escritorio hablando por teléfono con su agente bursátil le compró las acciones al a Techin claro en una mesa de café Horacio ¿qué le dirías vos a Roca sabiendo todo esto y él también está sabiendo de todo creo que el gran tiburón es BlackRock en esto y no pasa de palometa a niveles económicos Roca pero mira pero le teme le teme y termina subordinándose fíjate que la única obra que se va a hacer que sea de absoluto Néstor Kirchner la está haciendo una UTE que es Pampa Energía trae Pampa Energía de Ablatro y el Grupo Techin ahí te das cuenta que no comen vidrio o sea tratan los dos uno y otro saben lo que quieren cada uno pero no van a enfrentamiento mientras no haya ningún conflicto inminente no van a ir a enfrentamiento entre los dos porque los dos el negocio grande lo hace BlackRock pero sabe que le necesita a Techin porque eso abre puerta acá y Techin no sabe que necesita a BlackRock porque no lo puede enfrentar porque se podría en contra de la gran capital internacional no son los mismos es un matrimonio por conveniencia claro un caso de matrimonio por conveniencia te iba a consultar también porque bueno podemos decir que es un que es un tiburón BlackRock pero también hay una ballena o una orca como quieras decirle en Argentina que es Slim y ahí hay una disputa entre los dos sectores eso no por supuesto que hay una disputa pero la sangre no se da al río termina acordando amagan amagan y termina acordando de hecho Techin se está reconvirtiendo está dejando toda la parte de acería de la minado que fue siempre su fuerte acá para ir a petróleo y gas exacto para hacer para marcar el tema petróleo fíjate que donde más pone gente Techin es en YPF el acuerdo que hacen con el gobierno le dan Horacio Marín que es el actual presidente de YPF yo no me voy a hacer 35 años y trabaja para el grupo Techin y antes de ser Techpetrol el atalón de diciembre era el gerente general de Techpetrol claro mira es es impresionante lo que nos está contando Horacio Horacio te hago una pregunta por otro lado para salirnos un poquito también del tema de la disputa entre los grupos económicos pero que algo debe tener que ver también que es cuáles son las posibilidades de que el gobierno sortee una próxima devaluación en este momento porque se está hablando cada vez más sobre todo con el tema de que el campo no termina de liquidar todo lo que podría liquidar ¿qué hay de cierto en esto? ¿el gobierno va a caminar a una devaluación o lo pueden aguantar? mirá la reunión la reunión la habían tenido el lunes 4 de marzo el lunes 4 de marzo se reunió Caputo con todo su equipo con los grandes acopiadores y comerciales de verano con Viterra con Lidrefo con Cargill con ADM con Aceitera General con Aceitera General de ESA con las dos grandes cooperativas FACA y ACA las dos grandes cooperativas como se dice ahora con Molinos Agro que la división exportadora de Molinos de la Plata bueno se reunió con todos ellos y le dijo que no podían devaluar que piensen que el negocio es para siempre que la Argentina va a ser siempre un gran exportador de granos y de forrajes y de todos sus derivados harina peseta aceite biocomutibles que la Argentina tiene un potencial en lo menos y que en estos momentos no pueden devaluar porque se salían del punto de equilibrio que se logró esto le dice Caputo a ellos ellos entienden sus razones pero dicen que no que la evaluación que había hecho el 100% el 12 de diciembre se lo comió la inflación en ese momento ya era el 70% de la inflación acumulada al 4 de marzo se la había comido la inflación Caputo nos dice que no pero que iba a frenar la inflación y por eso eso fue el lunes 4 el viernes 8 se reúne con las grandes empresas formadoras de precios Prio Ivo Río Platense Unilever La Ferenísima Arcor para que no aumenten los precios en el mercado interno ellos dijeron que no era tanto el aumento de eso sino que lo comentaba el supermercado va el 15 hasta el lunes 8 el viernes 15 se reúne con ASUS que es la asociación de supermercadistas unidos ahí está la anónima Coto Carrefour están los grandes supermercados y los otros le echan la culpa a los productores y que hace el viernes el viernes el viernes esa semana libera las importaciones o sea como ellos van a dejar el banco central porque Boussiri que es el socio de Caputo es el presidente del banco central liberan las importaciones y lo primero que se importó fue Naranja de Egipto por supuesto el negocio en los supermercados pero lo que se arruinan son los productores porque los productores cobran caro pero producen acá tienen trabajo acá ahora directamente van a poder importar para la campaña de abaratamiento que hace Caputo es importemos al mejor es Tiro Menem al mejor es Tiro Martínez Dios o sea ellos van a tratar de preservar el valor de esta moneda van a tratar no sé si lo van a conseguir lo cierto es que hasta ahora por A por B por C pero el campo a reanadiente pero está liquidando exportaciones con lo cual te diría que tiene algún enviso de de seriedad que no se evalúe claro el productor es el que termina vendiendo pero el tenedor de la tierra el propietario el arrendatario el que el que la alquila la está aguantando la está aguantando pero vende el precio de soja y el precio de soja se le cayó claro porque si el precio de soja o sea si ahí hay una situación complicada por ejemplo dos tercios de su producción lo hacen campos alquilados claro la renta a la tierra por alquiler es muy alto en la Argentina o sea la Argentina es un país que se caracteriza por la propiedad de la tierra esa vieja oligarquía se ha reciclado no trabaja en el campo pero son bienes la tierra si la vida reciclada se hace una fiesta digamos tenemos un problema en cierne también si la situación la situación es compleja pero mientras ingresen dólares y ganen plata todos lo van a hacer hasta ahora se está cumpliendo lo que dice Caputo hasta ahora lo que dice Caputo estamos hablando de en abril esto es un mes clave si en abril se liquida más maíz y soja y yo te diría que no van a devaluar que no van a devaluar después tenemos un conflicto social por recesión porque la gente va a salir a la calle a quejarse porque no tiene trabajo porque aumentan los precios pero no devaluan en principio de acuerdo al ingreso de los dólares perfecto Horacio vamos a hacer un punto final aquí porque ya te hemos sacado como media hora vamos a dejarte descansar que aparte sabemos que estabas en la calle te mandamos un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar la semana que viene muchísimas gracias por la comunicación saludos a ustedes dos y a todos los gracias Horacio se cortó justito se cortó que lástima